Por una razón muy importante, gracias a una persona que ustedes quieren mucho y que los quiere muchísimo a ustedes, que es... Bueno, vamos a hacer aquí algo especial. Bueno, ¿Anuar? ¿Anuar se los dijo? Bueno, yo quiero invitar al señor gobernador César Duarte a que esté con nosotros aquí en el escenario. Y bueno, el presidente municipal, bueno, el presidente municipal tiene manos de boxeador, ¿eh? Y pues... A ver, las admiradoras de Alexander. Señor gobernador, nosotros también, pero vivimos, nos enamoramos con Emanuel en su tiempo. Gracias, gracias, gracias. Al presidente municipal, gracias, señoras, señora y señor senador, presidente del Congreso, presidente del Supremo Tribunal, gracias a todos. Hoy es un día muy especial. Queremos dejar como una fiesta anual en Chihuahua el encendido del árbol. El árbol de Navidad es una tradición la cual heredamos de nuestros ancestros. ¿Cómo se hace aquí? A ver, vamos a hacer una cosa. Yo me voy con mi hijo allá, tú con tu esposa, el señor presidente con su esposa. Berta, pasa por aquí. El niño del presidente. Ya todos en bola. El presidente con su hijo y tú con tu hijo. Sí, venga. Pues cuando tú digas. Y la familia de Chihuahua a celebrar qué noche cálida, extraordinaria. Hay que disfrutarla con esta música. Que el cielo, que el cielo bendiga a Chihuahua. Uno, dos, tres. Y eso dice el árbol. Que el cielo bendiga a Chihuahua. Muchísimas gracias. Gracias, señor gobernador. Muchas gracias por invitarme para hacer el partícipe de esta noche lindísima, de este comienzo de Navidad. Hoy, la primera corona de Adviento, la primera vela morada de la corona de Adviento. Espero que la hayan comprado, que la hayan llevado a la iglesia, que la hayan bendecido y que hayan rezado con todas sus familias. Porque sin Dios no tenemos vida. Gracias. Gracias. Bueno, ¿van a querer más música o...? ¿O allá acaba? Está bonito el árbol, ¿eh? Pero ya vieron cómo alumbraron y cómo pusieron florcitas por todos lados. Yo quiero saludar a los que están hasta allá atrás. Allá lejos, lejos. Gracias, gracias por su amor, Chihuahua. Bella señora, háblame de ti y de lo que sientes. Háblame de ti, de tus silencios. Háblame de ti, de tus amantes. Están muy sentados. Venga, se van a enfriar. ¡Arriba! ¿Se acuerdan cuando eran jovencitos? Y danza el té como la mañana, no, porque tienes miedo. Porque tu piel con el sol le harás de porcelana, no, no, como en el pasado. Es que soy yo y mí. Vives minuto a minuto. ¿Qué tienes tú? Tu madre bajo. Así que tú me estás. Poco a poco me acerco y me extraño al cuerpo. Háblame de ti, bella señora. De tu mar secreto, de tu noche oscura. Yo me encuentro bella como una escultura. Señora solitaria, señora solitaria. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti sinceramente. Háblame contigo a tu misterio. Háblame contigo a tu apartamento. A tu apartamento. Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé. No tiene nombre ni apellido, si deja respara tu vestido. Háblame contigo a tu apartamento. Señora solitaria. Háblame de ti, bella señora. De tu mar secreto, de tu noche oscura. Yo te encuentro bella como una escultura. Háblame de ti. Háblame de ti, bella señora. 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 ¡Gracias! Háblame de ti. ¡Oh! 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 separan las preguntas y nos une una canción, los amores imposibles nunca encuentran solución. Tengo flechas en el pecho y en la mano en el corazón, tengo herido el pensamiento que se pierde entre tú y yo. No sé si es bueno borrarte y quedarme con tu ausencia, no sé si es mejor mentirle sin querer a mi conciencia. Si te encuentro en otra vida, ya no vuelvas a esconderte, ay te den una señal en el camino de la suerte. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Nos separan miles musas, nos abraza la piedad, los amores invencibles no conocen soledad. Tengo herida en la palamorra y mi mundo está al revés. Si te busco y no te encuentro, me voy a buscarte otra vez. No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda. Es saber si son tus besos, el remedio para mi cura. Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme. Guardo un poquito de ganas pa' juntarla con mi suerte. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esta es la canción nueva! ¡Vamos, Miguel! ¡Eh, pal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No sé si es bueno olvidarte y quedarme con la duda. De saber si son tus besos el remedio pa' mi cora Si te encuentro en otra vida, no te olvides de quererme Guarda un poquito de ganas pa' juntarla con mi suerte Y nos une una canción, si lo nuestro es imposible Búscame después de un solo ¡Venga Chihuahua! ¡Gracias! 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 A perdonar como perdonas tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más. Nunca más, enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú. A repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti. Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti. Tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti, gola. Tengo mucho que aprender de ti, gola. Gracias Gracias desde allá atrás Se acerca la Navidad Esta canción que es Tengo mucho que aprender de ti Siempre es una canción de amor Es de amor a una pareja Pero hace unos años En mi vida ocurrió Un encuentro maravilloso Con el mejor artista que conozco Con el artista que Le puso color a las flores Y el canto a las aves Con el artista que Le dio fuerza al mar Y le puso este cielo Transparente a Chihuahua Con él tuve un encuentro Un encuentro que me llenó el corazón Y ha llenado mi vida Yo tengo una voz Que viene de él No hice nada para conseguirla Me dio a mis padres A mis hijos A mi mujer A mi vida Y me dio La posibilidad de creer en él Y el don de la fe Este ser maravilloso Que celebramos este diciembre Su nacimiento Me encantaría decirles algo No celebramos Al gordito de tremeo Ni los regalos Lo que celebramos Es el nacimiento De ese ser Que nos hizo libres Y que nos amó tanto Que se entregó por nosotros Jesús Chihuahua ¡Chihuahua! Ábranle siempre el corazón a Dios Porque nosotros nomás Damos un pasito hacia él Y él se nos tira encima Con toda su fuerza Para llenarnos el alma El hogar El amor de nuestros padres Y de nuestros hijos Reciban a Dios siempre Y si le pueden cantar conmigo Enséñame Enséñame A no mentir Como no mientes tú A no envidiar Como no envidias tú A ahogar las penas Como lo haces tú A compartirlas De entregarte Y eso Por conquistarme Cada día Tengo mucho De aprender de ti A 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 ti ¿Cómo cumplen las promesas ¿Cómo cumplen las promesas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!